Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estamos escuchando las primeras palabras del Papa Francisco I. ¿Ustedes saben? La misión del conclave es dar un bispo a Roma. Y mis fratelli cardinales han ido a aprenderlo casi a la fin del mundo. Los hermanos cardinales han tomado un papa que viene desde el otro lado del mundo. Necesita Argentina. Les agradezco su acogida. La Comunidad Diosesana de Roma, a su bispo. Gracias. Ante todo, Hiciera, hacer una oración por el Nuestro Obispo Emérito, Benedetto XVI. Por nuestro Obispo Emérito. Pide una oración por el Papa Benedetto XVI. Oremos. Todos juntos. Por él, para que el Señor lo bendiga y la Virgen Santísima Comienza la oración del Padre Nuestro en latín. Hacer tu voluntad en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos induzcas a la tentación. Libranos del mal. Ave María. Dios te salve, María. Vendres de gracia. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.